El libro Forjadores Ovetenses II es la continuación de lo que habíamos iniciado en el año 2008, en los 250 años de la fundación de Coronel Olido, donde poníamos a consideración de la ciudadanía la historia de lo que es Coronel Olido. Hay que tener en cuenta que es el primer libro institucional, por más de que ya hubiera gente que había me escrito un poquitito sobre la historia de Coronel Olido. Fue un libro de consulta de varias instituciones educativas de la misma ciudadanía. Pasaron largos 15 años para que nuevamente hoy en día la ciudadanía ovetense tenga a disposición la historia de lo que fue Ajos y de igual manera también Coronel Olido. El enfoque de este libro ha sido verdaderamente renovante, en el sentido de que en Forjadores Ovetenses I aparecen muchas personas, o sea, estaba enfocada más a los forjadores, a las personas que hicieron historia. Tal es así que Forjadores Ovetenses I en un 90% son personas que han ayudado con el engrandecimiento de la ciudad en todo este tiempo desde su fundación. Forjadores Ovetenses II vuelve a rescatar también personas que colaboraron con el engrandecimiento de la ciudad, pero tiene un enfoque también mucho más histórico. Coronel Olido es un pueblo rico en historia y también hemos enfocado hechos que ocurren en los pliegues de lo que raya el tabú, historias ocultas de la vida ovetense. Rescatamos muchísimas personas que están escondidas, algunas de ellas vivientes como don Virgilio Dávalo, que realmente merecían estar en el libro. Este es el enfoque de Forjadores Ovetenses II. Hay menos personas y hay más hechos. Hechos realmente resaltantes, que se fueron dando en el transcurrido de los años. Protagonistas que probablemente hoy en día muchos ya no le conocen, pero que formaron parte de la historia y que realmente dieron mucho por la ciudad de Colón. Hechos, personajes, historia, maestros, artistas, historias ocultas de la vida ovetense. Recopilar la historia de un pueblo, tus personajes, a través de un libro como lo es el libro Forjadores Ovetenses, que ya ha tenido una primera edición, es fundamental. La historia se escribe, se graba y queda registrado en un documento como son los libros. Dar la debida importancia al rescate histórico de Coronel Oviedo. El día de mañana, cuando otras generaciones quieran conocer quiénes fueron los forjadores ovetenses, tienen un documento en el cual basarse. Forjadores ovetenses generan un sentido de pertenencia de sus protagonistas y de sus herederos. La imagen que genera una ciudad está basada en su identidad y este libro establece una identidad de los ovetenses. Los legados intangibles trascienden tiempo y espacio. Dentro de 20, 30, 40, 50 años, alguien va a ojear este libro y va a admirarse de la grandeza de un pueblo como es el Coronel Oviedo. Es muy importante el trabajo que se está haciendo desde la Municipalidad de Coronel Oviedo, en registrar el proceso evolutivo de nuestra ciudad. Y hemos encontrado en la persona del Intendente Municipal, una persona realmente que le gusta y el resultado ya está acá a la vista. Invertir en cultura es inculcar la lectura en conocimiento y en amar nuestra historia contemporánea. Demostramos que en Coronel Oviedo tenemos el interés y la capacidad para impulsar la historia y la cultura. Quedaron muchos datos para que la idea, por lo menos del profesor Santos y quien les habla, es de que esto también pueda tener un eco favorable de las autoridades municipales y dentro de muy poco tiempo podamos tener también forjadores o de tensa estrés, para que ya podamos dar respuesta a la ciudadanía por los hechos resaltantes que se fueron dando y con los datos históricos también que estamos recabando. Hay menos personas y hay más hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!